de las acciones de gobierno, hemos incorporado mecanismos de rendición de cuentas, ya que a mayor desconocimiento de las acciones, menos posibilidades de control del desempeño. Somos conscientes de la transparencia, que la transparencia contribuye a la efectiva participación ciudadana y que la información pública permite a la ciudadanía participar en los asuntos públicos. Con esta participación activa y efectiva,